Y con tantos focos de calor, incendios declarados, sequía intensa, aire irrespirable, insalubre, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿se avisonan lluvias en el horizonte? ¿Hay alguna probabilidad de que caigan algunas lluvias en los próximos días? ¿Y cuáles serían las zonas beneficiadas? Alex Páez tiene información al respecto. Adelante, Alex. Así es, Menchi. Y a preparar el paraguas y también algún que otro abrigo, porque a partir del martes ya se prevén lluvias dispersas y desde el miércoles lluvias más intensas, por lo menos aquí en Asunción y en el departamento central. En Concepción también se prevén lluvias, una zona también muy afectada por los incendios. Ya también en la zona de San Pedro se prevén precipitaciones intensas, pero recién a partir del día miércoles. Atención también a Cordillera y Guairá, ya que las lluvias dispersas comenzarán en la jornada del martes y posteriormente el miércoles ya serán más intensas según el pronóstico. También la gente que nos ve en la zona de Caguazú, Amambay y Alto Paraná, también Canindeyú, las lluvias más importantes se darían recién el día miércoles. Esto con el ingreso del frente frío cuando el viento empezará a rotar al sur. Por otra parte también en Itapúa, Ñembucú, Cazapá, Misiones y Paraguay. Ahí es donde también se prevé mayores acumulados de lluvia, pero recién en la jornada del miércoles. Y el Chaco paraguayo, que es una zona donde la situación climática está muy fuerte, se prevén lluvias que estarían siendo no muy intensas para justamente la zona de Pozo Colorado y Mariscal Estigarribia, esto el miércoles. Por otra parte, en la zona de Fuertolimpo no se prevén lluvias, solamente vientos rotando al sur. Sobre eso habló más en detalle Julio Ayala de Meteorología. Lo escuchamos. En la región oriental se esperan los acumulados más importantes en lo que es el centro, este, sureste y noreste del país. Así que sobre esos sectores entonces la mayor cantidad de lluvia con este evento y el descenso de temperatura también que va a ser bastante marcado. Los vientos del sur prácticamente lo que van a hacer es arrastrar, o sea, trasladar toda esta masa de aire cálida, húmeda, bastante poluida fuera de nuestro país.